¡Tiene una patita blanca y rayadita la frente! Es un oscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente ¡Vámonos, chapito! ¡Vámonos, chapito! ¡Vámonos, chapito! ¡Vámonos, chapito! ¡Vámonos, chapo! ¡Vámonos, chapo! ¡Vámonos, van a tronar! ¡Y se vivieron! Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino, lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por costo Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó Arikrojo y tú y su hermano Ya les fueron a pagar Unas paquitas se verden Si un soprón dejo de hablar Por lo Michel al cadete Se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver La bolsa era buen dinero Por la clase en el cadete Tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos Él fue y les puso el primero Venía una yegua a la sana La trajeron por ligera La montarró y valvillés Salió en la puerta de afuera El randimonto al cadete